Cada quien cuenta como le va la feria, cada quien dice lo que mas le conviene Si estoy aquí es porque me lo he ganado, los envidiosos me tienen sin cuidado Y yo no platico pa' que no me cede, porque la envidia tiene el sueño muy ligero Muy poderoso caballero el don dinero Nací en un rancho muy humilde no lo niego, tuve carencias pero nunca supe cuales Me curaba el hombre con tortillas y huevos, pa' divertirme jugaba en los matorrales Aprendí el jale nada mas mirando al viejo, como Manuel de vida llevo sus consejos Y de mi madre siempre sobraron sus besos Y se vinieron compadre, vamonos Recio Vamos a ver quien se la viene traiendo, quien se la va llevando, vamonos Recio Toda la gente rima guapa a su molino, y no se fija quien se levanta las patas Solo recalco y eso no ha sido mi estilo, si doy las manos por fe y nunca espero nada En esta vida hay que ser agradecido, y mi mano siempre esta firme pa' un amigo Somos arrieros y andamos en el camino No porque traigas buenas si eres caballo, a veces el que mas presume menos tiene Muchos ni saben lo que es andar batallando No mas ven verdes y como moscas se vienen Yo se lo suyo, no me anden haciendo panchos Grábenselo bien en la cabeza muchacho ¡Gracias!